Arce, arranca Arce, se le corre a Eduard López, va Eduard, está esperando campaña, Varón al centro, venía cerrando, quita Delicente desde atrás, y dice el árbitro que se va sobre... ¿Qué dice el árbitro? Penal, 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 ay Dios mío. Una mano, una mano cuando cae el jugador. Sí, hay que verla nuevamente en la repetición, pero la sensación es que al intentar interceptar la trayectoria de la pelota, con la mano termina cortando... Millán, es Millán, sí, es Millán, pero bueno, la van a mirar de todas maneras, me imagino yo. Aquí viene, Arce y Eduard López es el que centra, pero es una mano de apoyo, es totalmente una mano de apoyo. Pero la mano de apoyo ya no se... ya no se tipifican como mano de apoyo. Sí, 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 Javi. ¿Sí? Bueno. Sí. Bueno, y el... el VAR no dijo nada, seña de que... Igual en esta acción el jugador corre el riesgo, como lo dice el reglamento, de cometer la infracción, a pesar de que es la mano de apoyo, termina siendo sancionable el penal. Es sancionable. Le va a pegar Eduard López. Se prepara Eduard para el equipo pastuso. Van a retirar otra vez a Rojas. Sí, sí. Yo creo que sigue ahí como molesto, ¿no? Bueno, ahí está la variante, Dani. Javi, mire, se acerca el jugador Iván Rojas al cuerpo médico, aparentemente todavía tiene sangre después del golpe. Perfecto, y va a ingresar el número 16, ¿no? Sí, Dubán Palacio, van a esperar a que se ejecute la pena máxima. Va a pitar el árbitro, pita al juez del compromiso. Un poquito hacia atrás. Eduard López, le va a pegar para el Deportivo Pasto, atento a esta Silva. Viene López, gol de Pasto. Imposible atajar. Gol, gol del Deportivo Pasto. Pena máxima. Inatajable. ¿Cómo le pegaste a esa pelota, Eduard López? Al rincón muy complicado. Al palo y adentro. A la malla chiquita le apuntaste, Eduard López. Uno para el Deportivo Pasto. Cero para el equipo independiente. Independiente Santa Fe, Laura Bernal y Sergio Galván Rey. Imposible para José Silva el disparo de Eduard López, que además de la ubicación... Justamente venía para rechazar Daniel Moreno. El valor le queda otra vez para Santa Fe. No, ojo a esta salida de campaña. Soliendo campaña, la vista para Cancha. Se le corre para el sector izquierdo Arce. Se le corre Arce, pero puede estar fuera de lugar. Ahí ya no estuvo. Lúquido para Arce. Arce con la brota, la para el número 11. Vete la brota al centro. Queda corto, gol del Pasto. ¡Qué horror de campaña! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Deportivo Pasto! ¡Campaña, campaña, qué campaña! ¡Cómo le pegaste, pelipintado a esa pelota! ¡Campaña! Es increíble cómo la gente de Santa Fe no se percata. Solo estaba campaña. Completamente solo Laura y Sergio. Miren esto. Errores gravísimos independientes de Santa Fe en la parte defensiva. Aquí iniciando, todos los jugadores se van con la trayectoria del jugador del cuadro volcánico Arce. Pierde la referencia totalmente Julián Millán, que no persigue al hombre que asiste a Arce, que es campaña, quien al final queda totalmente solo por el palo más lejano de José Silva y el canterano. Nacido en Pasto, de la casa, hoy anotando su primer gol como profesional. Nacido en Pasto, de la casa, hoy anotando su primer gol.